¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito directamente y ¿qué tenemos en el día de hoy? Pues tenemos que podemos subir y evolucionar a nuestro querido Poco. La serenata cura muchísimo más al squad, así que perfecto, la subimos a nivel super. Tiene una apariencia mucho más chula, la verdad, con los toquecitos así moraditos. Me mola, me mola bastante. Vamos a jugar con Poco, vamos a encontrarlo aquí en partidita. Vamos a ver, botín fresco tío, no me gusta nada este modo de juego. Y mezclado con caldero de gemas va a ser un auténtico show. Espero que Poco nos cure mucho más porque lo vamos a necesitar, amiguetes. A ver, es que empezar con Poco va a ser que no. No, porque necesito al principio, necesito monedas y va a ser que Poco no nos da suficientes monedas. Vamos primero a por la del centro. Bárbaro. Ya sé que estaba Poco ahí, ya lo sé, soy consciente. Vamos a por este cofre de aquí, sé que damos un poquito de vuelta y ahora sí que sí. Poco yo, es nuestro. Primero, nos dan un turbito más aquí al lado y necesitamos más monedas. Aquí nos dan 20 gemas y aquí tenemos cofrecito. Así que vamos a coger otra vez Poco. Y esto sí que nos renta. Vamos a conseguir rápido esas 10 moneditas, por favor. Y vamos a coger cofrecito. Vamos a, aquí el botín, no, es corazón. Vamos a coger esto rápido. Esas dos llavecitas nos vienen muy bien, hay que saber muy bien qué es coger. Y a ver si tenemos suerte y nos sale un caldero cerquita. Aquí vamos a coger esto y vamos a ir con otro bárbaro. Lo suyo hubiese sido... Mira, tengo otra llave. Vamos a coger estas gemitas de aquí. Vamos a tirar el cañón. Y ahí hay un enemigo. Venga, Poco fusionado, que es el vídeo de Poco. Y otras dos moneditas nos vienen... Otras dos llavecitas nos viene genial. Y... Pues me voy a llevar otro Poco. No tengo monedas, así que... Aquí... Uy, uy, uy. Bárbaro, que aún encima... Justo me acaba de dejar Tony un comentario. De cuál es la mejor tropa que me parece. Que es en el vídeo de... ¡Eh, eh! ¡No me times! Mago de hielo, pues no me quejo. Vamos séptimos, ¿eh? No me había fijado en eso. Aquí vamos a por él. Cogemos gemitas. Que nos va dejando. Cogemos esto. Un león. Venga, pues vamos a darle al león. Cogemos esto. Y... Aquí vamos a por este. Vamos a darle... Tío, me cachis en la marsalada. Y me lo como yo. ¡Ay, qué rabia! Vamos a coger esto. Vale, le hemos dado ahí bien. No nos ponemos con mucha cosa. Caldero de gemas arriba. Vamos a por uno. ¿Dónde está? Del otro lado. Aquí arriba. Vale. Vamos a quedar cogiendo nos gemas. Que nos vendrán muy bien. Viene una con chica tanque. Cada uno su caldero, amigo. Caldero. Caldero compartido. Venga. Quinto. Cuarto. Perfecto. Y ahora vamos a... ¿Dónde está este? Quedan pocas monedas. Pocas... De estas. Vale. Vamos a coger aquí... ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Un rey bárbaro. Me parece correcto. Vaya combinación buena. El rey bárbaro. Y el bárbaro normal. Me dejas coger este caldero. Y me das unas poquitas de gemas. Que me viene muy bien para el pase. Hay uno con cuatrocientas y pico. Tiene... Tiene... Claro. Cuatrocientas y pico. Dame tu... Dame tu anillito, amigo. Y dame todo esto. Dame todo esto. Que me pongo con quinientas gemitas. Que nos viene espectacular. No sabéis que bien me viene esto. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Estamos ya cerca de subir a nivel ciento ochenta. Eso significa llegar a Liga Squad otra vez. Vamos para allá. Médico. Perfecto. El mediquito. Y tenemos otra vez poco. No tenemos otra vez poco, chicos. Vamos a pausar el vídeo y vamos a intentar encontrar a poco. Si me voy a dejar morir. Así que nada. Nos vemos enseguida. Ya estamos de vuelta, chicos. Ya tenemos por aquí a poco. Así que vamos a darle a jugar esta partidita. Y a ver, a ver qué pasa. Vamos allá. Arbolitos gigantes. Estaría bien Greg. No me he fijado. Solo me he fijado si teníamos a poco o no teníamos a poco. Vamos a ver. Vamos a empezar con Colt. Vamos con Colt. Lo siento, pero de primeras poco puedo eternizarme para conseguir orito. Entonces hay que ser consecuentes de lo que tenemos. Entonces es mejor cogerse un Colt al principio y enseguida ya cogemos a nuestro querido amigo Poco. Bárbaro. No me dan poco. Si no me lo dan en los próximos, aquí está. Digo, le doy un reroll y lo busco. Y listo, Calisto. Perfecto. Vamos allá. Vamos a coger ya una Penny. Me la han dado varias veces. Y el mapita nos puede salvar en la partidita. Vamos a ver. Y estoy un poco lejos de esto. Otro poco. La verdad es que en la anterior partida la jugué al final. Quedé primero bastante fresca. Con un mercader, con bandida. Fuera. A ver. Vamos, vamos, vamos. Gallinita. Fuera. A ver, Pepinillo, Rick. Pepinillo, Rick. Gracias. Me viene muy bien que te mueras de esas maneras. Y tenemos allí una caja azul. Vamos a por ella, ¿no? Tengo que coger cofre, pero... Vamos a farmear. Y quiero... Quiero, 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 quiero... Bueno, pues... Bárbaro. Quiero fusionar a poco, ¿no? A poquito. Ahí está. Lo tenemos que nos curará aún más. Y creo que... Me queda por fusionar el bárbaro. Pero creo que... Me voy a quedar aquí. Sin fusionarlo. Hasta esto mismo. El minuto 2. A ver si me sale algo bueno. Chica tanque. No sé si hay opción. De que me salga. Tengo que... Aprender. Uh, Penny. No me voy a quejar. Rey Royal no es lo mejor. Pues mira, poco. De lujo. Pareces un bot. Me suena a bot. Este... De lujo. Había otro poco ahí para coger. Pero... En este caso no me interesa ya más pocos. Vamos a coger a Anita. No tengo curación, en verdad. No hubiese estado mal haber cogido... A ver, están todos por aquí. Las X. Vamos a coger todo gemas. Esto nos viene muy bien. Con llavecita. Corazoncitos por aquí. Vamos a fusionar ya el bárbaro. Me han golpeado aquí. Doble hechizo. Me estás fastidiando, amigo. Por la cara, eh. Ah, que me ha fusionado el coronal roof. Me ha fusionado a Penny. Y me ha dado... Me ha dado otro mapita. Pues no nos vamos a quejar. Vamos a tirar esto. ¡Uf! Que bien nos pone esto en la partida. No, tío. Os está pasando esto. Porque a mí me pasa cada 2x3 lo de tener que recargar. ¿Qué pasa? ¿Me están intentando robar la cuenta o qué pasa? Porque no me lo explico. Estoy jugando en Nios. Que el problema de este tipo... Problemas de este tipo de conexión y demás decían que estaba en Android. Así que asiento que tengo otro dispositivo. El móvil es Android. Vamos a coger... Correr para coger esto. Que si no, no llego. Quedó cuarto. Iba bastante fresco, ¿eh? Y... Le maté ahí a uno. Pero no suelto ni una gema. No sé quién sería este. ¡Suscríbete al canal!